de su tiempo. Don Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias primero por el tiempo. Un gusto saludarlo. Muy buenas tardes. Bienvenido a Golperu. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Pronunciamiento de la libertad de contratación y de apoyo a la legalidad. ¿Podríamos denominarlo así, lo que acabamos de presenciar el día de hoy acá? Sí, y el respeto a los derechos de los clubes para que puedan ellos tranquilamente poder contratar, como señala usted, la libertad contractual y la libertad para contratar. Amparada en la Constitución Política del Perú, artículo 62, ¿no? Para precisar usted que ese abogado nos pueda ayudar en esos puntos. Exactamente. El artículo 2, numeral 14, concordante, como ha dicho, con el artículo 62 de la Constitución, la libre contratación. Eso está garantizado siempre y cuando sea lícito y legal. Eso es correcto. Eso es lo que han expresado los clubes el día de hoy, justamente su libertad para contratar con quien ellos crean conveniente y les genere una mejora, tanto en lo económico como en el tema de planificación a futuro. Efectivamente. Hoy día los clubes son empresas y no pueden dar un salto en vacío a esperar la inversión de algún dinero o el ingreso de algún dinero que de repente no se da. ¿Ellos tienen algo hoy día fijo, algo que sí es realidad? Sí. Hoy día el tema del operador, que ya ha venido trabajando con ellos más de... En general 25 años, pero en algunos 10, 12 años y les ha cumplido. Ejemplo, la pandemia. Entonces, los clubes hoy día apuestan a estar seguros, estar tranquilos, no a un salto al vacío. Esa es la gran dualidad, por lo que yo concluyo, lo he escuchado de las entrevistas que estoy realizando, lo que yo concluyo es que se está entre una dualidad de la certeza por un lado y la incertidumbre por el otro. Y se ha optado, obviamente, por estos ocho clubes que están acá, por la certeza, por el lado de la seguridad en los presupuestos, de la seguridad en la planificación. Sí, efectivamente. Acá yo no... Es que tenemos que entender, los clubes son empresas y tienen trabajadores. Uno no puede ir a querer que inviertan en uno a alguien que no tiene dinero o espalda financiera. ¿Cómo yo respondo a los trabajadores? Yo al final, si tengo una tienda, cierro mi tienda. Pero si tengo trabajadores, ¿cómo le pago a mis trabajadores? Bajo que hoy día vuelvo a decir, todos nos han dicho acá, nosotros hemos renovado. Esto no es un apoyo al operador, es una renovación de mi contrato. Es para mí. Es para... ¡Claro! O sea, acá la gente a veces se equivoca y dice, no, estamos apoyando. No, acá no estamos apoyando el tema. Es la renovación por un tema de seguridad. Entonces, eso es lo que estamos nosotros... Creemos que los clubes están en eso, en renovar seguridades. Y es importante algo que se mencionó durante la conferencia de prensa. De todos estos contratos, el 10% va para la Federación Peruana de Fútbol. Efectivamente. Efectivamente. Y quisiéramos saber, claro, que sea transparente y que nos diga en qué ha gastado ese dinero. De repente lo ha gastado bien, que nos diga, porque sería bueno para que los clubes, y nadie se ha quejado, siga contribuyendo con ese 10%. Quiero aclarar lo último respecto al tema de la titularidad de la Federación en cuanto a los derechos de televisión. ¿Por qué recurrir a la justicia ordinaria? Si se sabe titular de los derechos de televisión, yo entiendo muy poco de derecho. Pero si yo me sé dueño de mi casa, no tengo que ir al Poder Judicial para que me reconozca un título de propiedad que yo tengo. Efectivamente. Desde ya ha dejado abierto la Federación Peruana de Fútbol a que entonces cualquier persona podría reclamar, persona natural o jurídica, ir al Poder Judicial y decir, declárame judicialmente titular de los derechos de televisión. Entonces, ¿en qué quedamos? Si dice que el estatuto, son sus derechos, el estatuto FIFA, el estatuto Comebol, el estatuto... Entonces, ¿para qué ha ido al Poder Judicial? Es más, en todo caso, y el mismo estatuto FIFA lo dice, hubiera ido pues al TAS, a la justicia deportiva. Entonces, se está volteando todo este tema a la justicia ordinaria. Pero igual, nosotros somos respetuosos y esperaremos una sentencia firme que dice el Poder Judicial. De repente, no los declara titular de los derechos de televisión como creemos. Sí, porque los derechos de televisión es de cada uno. Es su imagen, es la mía. O sea, eso es lo correcto. Entonces, me parece que, bueno, la Federación ahí se ha equivocado. ¿Qué esperan ustedes ahora, después de este pronunciamiento por parte de la Federación? Me imagino que primero, justamente lo mismo. Un pronunciamiento de ellos, que hasta ahora no hemos tenido. Creo que pasa por ahí también la incertidumbre de los clubes. Sí, claro. Los clubes que hoy día están acá, ya esa incertidumbre ya pasó, digamos. Porque ya ellos tienen, claro, sus contratos, su renovación. El problema va a ser para los otros 10 clubes, o yo creo dos más, yo creo que van a ser hoy día 20, 21 el próximo, con las licencias que han otorgado. Bueno, claro. Entonces, 16. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Cuál es la incertidumbre? Para los clubes que no van a recibir dinero. Ese es el problema. ¿Y sabe por qué? Porque si nosotros ahorita contratamos a 30 personas, ¿de dónde le pago si no está viniendo el dinero? Salvo que nos diga que del 10% que le van a dar los clubes, y sería una salida, ¿no?, de sus contratos, va a pagarle a los clubes que no tienen derecho a televisación. Que tampoco corresponde, ¿ah? No corresponde, como he dicho acá, no es que le dé a todos y todos nos callamos y todos muy bien, no, no corresponde. Cada club tiene que conseguir sus propios ingresos. Son asociaciones civiles sin fines de lucro algunos, y tienen que recibir sus ingresos buscados por ellos mismos, no por la federación. Los clubes que no tienen derecho de televisión, siendo este rubro el 80 o 90% del presupuesto del año, ¿de qué viven? ¿O de qué pueden subsistir? Exacto. Esperemos que nos pueda explicar, con todo respeto, o el presidente de la federación, o el gerente de la Liga 1, o creo que hay un gerente de competiciones, que nos diga, ¿de dónde va a recibir derecho a televisión ADT, Grau y Garcilaso? Porque así no es, pues, ¿le va a dar la federación? No, no corresponde. La federación no es un banco para prestar, eso no es objetivo. Y tampoco es un canal que compra derechos. No, pues, no es un comercializador, no compra derechos. Entonces, ¿de dónde le va a sacar la plata? Ah, tengo plata y le voy a dar. No, eso no corresponde. No por ser malo, digamos, con los clubes que... No, todos los que están acá sentados y todos buscan su ingreso. Así es. Entonces, y cuando les deje de pagar, los va a sancionar. Entonces, van a depender... A Boise. ¿Cómo ha sancionado hoy día a Boise? Entonces, ¿y por qué no lo llamó a Boise? También le dijo, yo te doy la plata y te saco igual que los demás. No es cierto. Hay igual razón, igual derecho. Entonces, yo creo que la federación dicta sus normas, dicta sus reglamentos, y ella misma, lamentablemente, los incumple, ¿no? Don Oscar, muchísimas gracias por el tiempo y felicitaciones por esta unión. Porque es importante ver a los clubes unidos encabezados justamente por su asociación. Eso es fundamental. Muchísimas gracias por el tiempo y felicitaciones por este pronunciamiento. No, muchas gracias a ustedes y siempre en nuestro límite unidos somos más fuertes. Poco a poco nos vamos a ir cohesionando y vamos a hacer más. Con valentía, que es lo importante, y con la ley de su lado, que es lo fundamental. Con valentía y con respeto, siempre. Muchas gracias. Oscar, un placer siempre. Que estén muy bien, cuídese. Don Oscar Romero, presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol. Gracias. 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 Gracias.